¡Ay! ¡Se me cae todo! ¡Ay! ¡Mucho viento! Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo estamos? Acá estoy preparando mi mate. Bendecido día, si me dicen desde dónde se están conectando. Ahí estoy, ahí estoy, en el medio del jazmín. Me encanta el aroma del jazmín a la mañana. Gracias por esos corazones. Y acá estamos. Hoy les hablo de mi mate. Tengo yerba orgánica. Y les voy a contar que al mate... Ahora tengo que hacer el video. No he tenido tiempo. Bendecido día, si me dicen desde dónde se están conectando. Estoy de Brasil. Este tengo... Yo hago ayuno intermitente y me hidrato muy bien. Desde Venezuela. Don Torcuato. ¡Qué lindo! Frida. Creaciones. Gran emprendedora de almohadones. Entonces, tengo mi agüita tibia. La agüita la tomo de tibia calentita, la tomo al agua. Y tiene sal marina. Como hago ayuno intermitente, ya me tomé como cuatro vasos desde que comenzó el día. Y... Así que ahora tomo también. Es muy importante hidratarse. Uno a veces no se da cuenta. Tenemos dolor de cabeza. No nos sentimos con energía. Es porque estamos deshidratados. ¿Sí? Escuchan los pajaritos. Estamos deshidratados. Es muy importante. Yo les cuento mi rutina. Es cuando me levanto, después de hacer mis afirmaciones y agradecer el nuevo día, con el revés de una cuchara me raspo la lengua. Yo leí mucho y sigo leyendo desde Chile, de medicina yurveda, que me encanta. Y el raspado de lengua tiene que ver con eso, ¿no? Se practica en la yurveda. Desde Salta, Uruguay, bendición a Rosario. Agua con Romero. Sí, ustedes... Ustedes... Hagan las infusiones que quieran. Yo lo primero que hago es rasparme la lengua y tomar dos o tres vasos de agua de tibia a calentita. ¿Sí? Eso es lo primero que hago para enjuagar los órganos, para poder ir de cuerpo. Es fantástico, ¿no? Y cómo te cambia. Buenos días desde España, Graciela. Cómo te cambia la piel. Cómo te cambia... Te cambia todo con el agua. La hidratación es fundamental. Está muy bueno, ¿no? Y bueno, ahora es más fácil en la época en que la temperatura está más agradable, más calorcito. Sí, en invierno cuesta más hidratarse. En invierno cuesta más, ¿sí? Porque tenemos frío y no solemos tomar agua. Pero bueno, si la toman calentita, por ahí puede ser una buena técnica. Yo solamente es agua porque hago ayuno intermitente, ¿sí? Así que no le pongo absolutamente nada. Sal marina solamente. Y después el mate. Al termo le pongo una cucharadita de té matcha. No sé si conocen el té matcha. ¿Sí? Este es el té matcha. No les puedo recomendar una marca en especial. Fíjense que en el verde está, ¿no? Que sea bien verde. Un verde lindo. Y el té matcha es la hoja del té verde molida. Viene en envase cerrado, ¿sí? Este es el té matcha. Son las hojas del té verde molidas. Antioxidante por excelencia. También se puede tomar frío o caliente. Lo pueden hacer, sí, para una infusión a la tarde cuando hace mucho calor. Ponen en una botella, en una botella de un litro de agua. Le ponen una cucharadita de este té matcha, de este polvo. También le pueden poner jengibre, que es una excelente combinación. Y el jugo de medio limón. Impresionante lo que es esta bebida con té matcha, ¿sí? Así que si quieren anotar. Una, un litro de agua, agua de filtro, agua buena, ¿sí? Un litro de agua. Le ponemos una cucharadita de este té matcha, que es la hoja del té verde, ¿sí? Triturada, molida. Le podemos poner el jugo de medio limón. Le podemos poner jengibre. Fíjense en mi perfil, que están los hielitos de jengibre. Es una combinación perfecta. Vos tomás el mate con té verde, grisela. Muy bien, cada uno va buscando. Uruguay, Estela, de Montevideo. Qué lindo, qué lindo verlas acá. Pastelería Ulises, ¿cómo te fue con Lali? Ulises fue a ver a Lali Espósito anoche en Cipolletti. Imagino cómo estás. A la tía te iba a mandar un mensajito. Imagino cómo estás, Ulises. Estuvo precioso. Hola, Delia. Estuvo precioso, ¿no? Imagino. Bueno, ya conté la infusión, ¿sí? De el té matcha. Ahí lo puse así. Así que bueno, buenísimo. El jengibre, el que quieran. Yo tengo en mi perfil, fíjense, fíjense los hielos de jengibre. Está todo en mi perfil. Tienen que ir hacia abajo. Está ir hacia abajo desde Chaco. Vayan hasta abajo que ahí están todos los videos. Hay muchos del jengibre. Anoche alguien de la comunidad me decía, yo lo pelo, lo corto en rodajitas, lo pongo en una pizera, lo frizo y después siempre tengo jengibre. Esa es una buena opción también para poner en los jugos, en los batidos, ¿sí? Así que está muy bueno eso. Ahí está Vivi conectada. Bueno, y les quería, antes de comenzar la conexión con Vivi y con Sonia, les quería comentar que estoy formando un grupo que ya comenzamos esta semana. Ahora, el grupo se llama La Cocina Espiritual de Silvina Ruiz, ¿sí? La Cocina Espiritual de Silvina Ruiz. Y saben que porque es espiritual desde Chile. Es espiritual porque la alimentación no es solamente lo que nos entra por la boca, ¿no? Como alimento físico. Entonces, tiene que ver con alimentar el cuerpo emocional, con alimentar el alma y el espíritu. Entonces, el grupo es La Cocina Espiritual de Silvina Ruiz. El que quiera información me escribe por privado. Tiene un costo por mes muy bajo, pero bueno, yo no puedo pagar, como digo, las cuentas con amor incondicional. Así que, bueno, recuerden que el dinero es energía que circula. Entonces, es una comunidad donde todos aprendemos de todos, ¿sí? Y entonces, es para formar una tribu, ¿no? Una tribu de almas conscientes. Para que se realice un aprendizaje social. Todos aprendemos de todos, ¿sí? Entonces, de subir recetas, de compartir lo que hicieron. Y yo las voy a estar acompañando con recetas saludables. Las voy a estar acompañando para la que quiera realizar el ayuno intermitente. Vamos a hacer una charla con una nutricionista. Así que, el que esté interesado y la que esté interesada, me escribe por privado porque ya comenzamos. O sea, hay dos personas anotadas. Tengo la cucharita. Muchas consultas. Pero bueno, acá tengo la cucharita. Ahí vamos. Así que, el que esté, vamos a formar una tribu hermosa. Vamos a hacer muchas recetas. Tenemos dos grupos. Creo que lo voy a hacer por Telegram. Acá está el té. Y lo voy a poner al termo. Sí, también. Y ahí, el que no quiera. Y si se van a hacer una infusión de té matcha en una taza, simplemente es media cucharadita. No le pongan una cucharada porque es mucho. La cucharada es para el termo. La cucharadita es para un litro de agua. Para que sea una infusión, media cucharadita de té o un poquito menos de media cucharadita. ¿Está? Bien. Entonces, vuelvo a repetir. El té matcha es la hoja del té verde molida. Propiedades antioxidantes, antiinflamatorios. Sí, nos desinflama todo lo que es el sistema digestivo. Pero es ideal para la gastritis. Así que investiguen. No me crean porque yo siempre digo que la verdad yo no soy médico, yo no soy nutricionista. Investigue. Está investiguen. Sean sus propios detectives. Antioxidante. Y arrastra también el té verde los metales pesados del tubo digestivo. Arrastra los metales pesados del tubo digestivo. Así que, ojo al piojo. ¿Sí? Bueno. Él y la que quiere información sobre este grupo de almas de esta tribu que estoy formando, me escribe por privado. ¿Sí? Vamos a realizar un aprendizaje social. Es la cocina espiritual de Silvina Ruiz. Bueno, ahora vamos a comenzar. Acá tenemos, sí, el agua del mate. Sale un poquito. El verde es un verdecito claro, ¿eh? Cuando la ponemos. Y si no, para hacer una bebida refrescante, ponemos un litro de agua, el jugo de medio limón, un poquito de jengibre. Y también le ponemos una cucharadita de este té matcha. Bien. Bueno, en el grupo de la cocina espiritual de Silvina Ruiz, vamos a hacer acompañamiento a la persona que quiera realizar una transición a su alimentación más saludable. Para aquellos y aquellas que quieran comenzar un ayuno intermitente, vamos a hacer una conexión con una nutricionista y yo las voy a acompañar y las voy a acompañar. Así que, bueno, estoy muy contenta. Y acá vamos abriendo conciencia y aportando valor a la vida de los demás. Y es el camino del autoconocimiento. Desde el compromiso, ¿sí? Desde el compromiso. Y desde sabiendo el para qué. Si no sabemos a dónde vamos, ningún viento nos va a soplar a favor. Recuerden eso, ¿sí? Esto es formar comunidad. Así que, bueno, estoy muy contenta. Esta semana ya está iniciando. Bueno, vamos a buscar a Vivi. Vivi, envíame solicitud, Vivi. Sonia todavía no está. Vamos a esperar que Vivi me envíe la solicitud. Y acá comenzamos con el vivo de hoy. Recuerden que en mi canal de YouTube, Mamá de Juli, están todos los vivos cargados. Los que he hecho en TikTok también, vayan para abajo, ¿sí? Vayan para abajo que ahí está todo. Saludos de Los Ángeles, Chile. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Vamos a esperar a Vivi. Y Sonia no la veo conectada. Así que, bueno. A ver, vamos a buscar. La voz del alma, Vivi. Ahí está. Ahí lo comencé. Ahí te envíe, Vivi, ¿eh? Hola. Bendecido día, Vivi, bendecida la voz. La voz del alma. Acá estoy. ¿Cómo va? Pero acá estamos viviendo y aprendiendo. Y aportando valor a la vida de los demás. Escuchaste lo de que le puse el té macha. Sí, escuché. Escuché. Mañana le voy a poner el mío. Yo estoy con manzanilla. Sí. Sí, buenísimo. Porque ese gran antioxidante, además, elimina y barre los metales pesados de nuestro tubo digestivo, es antioxidante, anti-inflamatorio, y no corta el ayuno intermitente. Así que está muy bueno el té macha. Si tenés el té verde, que sea, hablamos acá en la comunidad, que sea el té en hebras, sí, ojo con los saquitos de té, que ahí le ponen toda la resaca. O sea, que sea el té en hebras. Si pueden conseguir un buen té en hebras orgánico, muchísimo mejor. Bueno, Vivi, acá estamos, abriendo conciencia, y voy a contar un poquito cómo conozco a Vivi. Vivi es la mamá de Pedro, que allá lejos de hace tiempo, fue mi adorado alumno. ¡Ay, se me cortó! Se me cortó. Tranquila, tranquila, ahí viene otra vez. Estamos angeladas, tranquila. Yo mientras voy hablando. Alumno mío, yo soy profesora de inglés, y ahí, bueno, comenzamos ahí a hablar, y como se dice ahora, pegamos onda, porque seguramente nuestras almas vienen de otras vidas, y bueno, ya acá estamos, y la circunstancia de la vida hizo que otra vez nos reencontráramos, porque ¿cuántos años tiene Pedro ahora? 11. Pedro tiene 11 años, y fue a la primera grado. Tenía 6. Claro, de primero. La seño. La seño es youtuber. La seño es youtuber. Se me escucha bien, porque tuve que cambiar de wifi. Se te escucha perfecto. Ah, bien, porque estaba colgado. Ahora sí, voy a hablar, porque no me veía ni yo en la comunicación. Juanpe viene un día y me dice, ma, tengo una seño que es youtuber. ¿Cómo? Sí, es youtuber. Imaginate, es un montón. Bueno, vamos a seguirla. Y de pronto te empezamos a seguir, te buscamos, te empezamos a seguir, y no eras una youtuber que enseñaba inglés por YouTube. Enseñaba a cocinar, sano, rico, y bueno. Y después hay otra historia con eso. Porque yo creo que nosotras pegamos onda, como decís vos, porque un día hicimos una receta de las tuyas, un poco inventada también, un poco con lo que había, improvisamos, y Juanpe te la quiso llevar. ¿Te acordás? Que te llevó las galletas que hicimos, que no sé de qué eran, eran marrones. No sé qué tenían. Y las llevó en un tapo. Sí, puede ser. Y cuando lo fui a buscar, vos estabas sentada en la escalera del colegio, así como una nena con las piernas así arriba, comiendo las galletitas, con una alegría. Y yo digo, pero yo tenía entendido que vos serás crudivegana. Y digo, pero Silvia, estás comiendo esto. Son riquísimas, están hechas con amor, me dijiste vos, listo. Ya está, ya está. La quiero en mi vida, dije yo. A esta mujer, la quiero en mi vida. Y Juanpe, imagínate, seis años, feliz que la señó. Youtuber, estaba comiendo sus galletas. Más amor que eso. Más amor que eso. Porque de eso se trata, Vivi, más allá de lo que uno sea, ¿no? Esas etiquetas que formaban parte del amanecer de mi vida, porque las etiquetas nos separan, ¿no? Y siendo así tan estrictos con nosotros, que keto, que low carb, que crudivegano, que vegano, no. Esa alimentación consciente y lo que está hecho con amor, está hecho con amor y nada va a impedir que yo coma algo que no sea dentro de nada. Que en ese momento yo estaba, era crudivegano y comía todo crudo, pero ¿cómo no voy a comer esa galletita, mi amor? Porque uno, uno ante, enfrente no tiene, primero, que no es un alumno, no es un alma, es un ser humano. Y vino con esa alegría, ¿no? Mostrándome eso que había cocinado con su mamá, y ahí también se dio la conexión que tienen entre ustedes, y en ese momento, ¿no? Que uno, y más en estos momentos ahora, cuando esto de la tecnología, ¿no? Cuando solemos estar a nosotros en nuestras cosas, y a veces a los niños se los calla, ¿no? No, 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 si ahora no, para, para, después me contás, ¿viste? Y yo vi reflejado ese amor, ese amor y esa conexión con Pedro, y qué lindo, ¿no? Que en estos tiempos modernos seamos estas mamás que dejan de lado, ¿no? Lo que estaban haciendo para escuchar a nuestros hijos, y qué importante es este mensaje, ¿no? Conectar desde el alma. Así que, ¿cómo me voy a olvidar de ese momento? Y recuerdo, siempre cuento que ahora, el otro día me mandó un mensaje un alumno ya de 30 y algo, que me dice, mi Silvina me sigue, y dice, mi Silvina, voy a ir a visitar, y voy a llevar para que conozcas a mi hijo. Y, ay, yo me muero, y el otro día, cuando estábamos en la recetal de Colple, cuando pasó eso tan mágico con Tommy, que estaba con su amigo, que fue alumno mío, y, mi Silvina, mi Silvina, ¿viste? A mí siempre es mi Silvina, por más que hayan pasado muchísimos años. Y qué lindo es eso, cómo te reconforta el alma, el espíritu, y que a veces recibo mensajes, Miss, cada vez que escucho Lemon Tree, porque yo no se hacía cantar, cada vez que escucho Lemon Tree, y de acuerdo de voz, y bueno, y son cosas que llenan el alma, y son estas cosas que sanan, y son, ¿no? En inglés se dice The Rewardings of Teaching, las recompensas de la enseñanza, ¿no? Y qué lindo es seguir recibiendo eso. Pero acá estamos para hablar de vos, y no para hablar de mí, Vivi, así que bueno. Esa es mi parte. No, pero vos sabés que tiene que ver con eso, también, lo mío. Es un ida y vuelta. Yo recién pensaba, me llamó Sonia, y me dice, ¿te acordás que es hoy el vivo? Porque ella sabía que yo estaba, venga, un fin de semana intenso. Sí, sí, es el vivo, no voy a fallar. Y digo, bueno, a ver, ¿qué, no? ¿Qué hay que comunicar? Si es que hay que comunicar algo. Y en realidad tiene que ver con esto, con cuando creé esta cuenta, que se llama La Voz del Alma, no solo es la voz, es todo lo que nosotros podemos representar a través de nuestro cuerpo, que para eso estamos acá con este cuerpo físico, nuestra alma. Ser un medio, ser un puente, cada uno de nosotros, de lo que quiere expresar nuestra alma, de lo que necesita decir y decirnos también. Primero decirnos, ¿no? Porque escucharnos, y después compartirlo, a eso que escuchamos. Entonces pensaba en esto, yo me acuerdo, tengo una profe de yoga que es la que tengo actualmente, Ceci, que la quiero un montón, y hace una de las primeras clases, hace mucho ella me dijo, es que se enseña con amor. Y en el caso tuyo, yo veo eso, lo vi a través de Juanpe, y lo veo a través de estos vivos, y de los videos que haces, hay amor. Y cuando uno enseña con amor, creo yo, vos me sabrás decir, transmite algo que te vuelve, ¿no? Es una retroalimentación, es un feedback. Y yo aprendí eso también. No porque yo esté enseñando algo, sino porque, en cada cosa que uno hace, y que dice, tiene que ponerlo mejor, y ser consciente, para que después la vuelta sea algo también agradable, ¿no? Y si esa vuelta no es tan agradable, bueno, vamos a ver qué ajustamos. Y vamos a seguir viéndonos para adentro, a ver qué tenemos para dar. No es fácil, es re difícil, porque está genial cuando aparecen cosas bárbaras, y que nos llenan, y que qué sé yo, y que nos conectan con gente genial, pero después cuando empezamos a ver que hay cosas que no nos gustan, bueno, ¿qué hacemos con eso? Y en el qué hacemos, esto que vos decís, no hay que ser tan estrictos. Cada uno está en un camino, y cada uno va a poder elegir por dónde, ¿no? Si es cocinando saludablemente, haciendo biodescodificación, abriendo registros, cantando, bailando, haciendo lo que te conecte, y además, que no es definitivo esto. Yo hago astrología, y de la astrología no me muevo, no, vamos mutando, y este camino es el que tiene que ir, por el que tenemos que ir transitando. En este camino, en el que vamos transitando, y yo creo que cuanto más conscientes estamos mejor, nos vamos encontrando con gente, vamos eligiendo personas, almas, y estas personas, y esta gente, por ahí siguen otro camino. Yo recién me lo visualizaba de esta manera, a ver si me explico. Estamos todos en esto de que ascensión planetaria, tenemos que, vamos todos para un mismo lado, pero, yo creo que hay una meta, ¿no? Entre todos nosotros, que no sabemos bien cuál es. Realmente, estamos todos tratando de investigar por dónde, todos o algunos, otros creen que la tienen reclara, otros que no, otros vemos qué nos parece, y un día decimos, ah, es por acá, y otro día decimos, es por allá. Y en esto de el ir y venir, y el seguir transitando, mi experiencia es, bueno, a esa meta, hay un laberinto de mil caminos, millones, donde estamos todos, y cada uno vamos eligiendo uno de esos caminos, cómo podemos, cómo podemos, cómo nos sale. En esos caminos laberínticos, nos vamos cruzando con personas, o por ahí lo transitamos solos. Y por ahí es un camino, y no podemos salir, y vamos, y agarramos otro del cual ya estuvimos, y de pronto nos interesa, ah, mira, esto yo hace un año atrás no lo, no lo había tenido en cuenta, y hoy me sirve. No sé si me explico con esto. Digo, apertura de posibilidades, hay un montón, como vos decís, de pronto estoy crudiviana, pero viene un nene con unas galletitas que considero que las hizo con amor, con su mamá, y con esa carita de ternura, qué sé yo, cómo no las voy a comer, ¿no? Entonces, tener como la flexibilidad de poder salir, salirse de ese camino, que en definitiva, no sabemos si es el verdadero nunca, porque es así, porque es así, esto doy fe, porque mil veces la cabeza contra la pared del camino, y decís, ah, no, mirá por dónde era. Y bueno, creo que este canal, que abrí este Instagram, o este proyecto, digo yo, porque no sé en qué va a terminar, capaz que termina mañana, capaz que crece, no sé nada, tiene que ver con eso, con abrir caminos, escuchar, ver, qué sé yo, desde un, qué representa para un artista, un artista plástico, estuve con una amiga, este fin de semana, que hace magia con sus manos, hace magia, te transmite, por favor, qué placer, y ahí no hay voz, ahí hay arte puro, y se está manifestando, y gracias por eso, y, y otro, no sé, está con la astrología, y, y nos suma desde la astrología, entonces, bueno, qué suma, qué nos puede sumar, sin restar, yo, hoy puedo traer un psicólogo, una, una niñera, todos nos suma, todos nos suma, y ahora en qué estamos, esa es la idea de este canal, en primer lugar, gracias, por esta oportunidad, para abrirme la puerta, a alguien, qué es, qué tenés, una madre, selva, mira, yo les digo jazmín de leche, pero no sé, yo no me parezco linda, cada vez más adentro estoy, pero no sé, qué es el aroma que hay acá, sí, sí, qué rico, me encanta, bueno, gracias, por, por dejarme entrar ahí, a ese patio, a ese jazmín, vos abrís tu alma, y así se llama, en nombre de tu cuenta, contanos, cómo, cómo, cómo fue todo esto, lo de, la de la voz del alma, contar, no sé si está Sonia, sí, la de la voz del alma, ahí la tenemos que entrar, pero, quiero que, que venga Sonia, cómo fue, que venga Sonia, porque ella tiene, tiene mucho que ver en esto, ahí está, hola, chica, con el mate, el té verde, hoy es el día del matcha, hoy es muy bien Sonia, matcha y flores de hibisco, le puse yo, también, todo, todo el mate, hay algo que chilla, ¿no? Sí, a Sonia, es la chicharra de Sonia, yo estamos acostumbrados, me voy a poner los auriculares, a ver si así, dejo de chichar, pero por ahí va y viene, yo estoy acostumbrada a la chicharra de Sonia, es como agua, hay que hidratarse, vamos a decir que hay que hidratarse bien, lo vuelvo a repetir, por favor, porque a veces me duele la cabeza, estoy inflamada, hidratación, y el agua, o té verde, o té matcha, después del agua, el té verde es la bebida más saludable de todas, o una de las más saludables, no voy a estar tan determinante, porque si no después empiezan, ¿qué dijiste que? Oh, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Sí, yo estoy con manzanilla, pero no hice ayuno, yerba con manzanilla, pero no estoy en ayuno, porque comí muy raro el fin de semana, entonces tenía hambre y ya desayuno. Si yo les cuento lo que comí el Mar del Plata el fin de semana, porque anoche salimos de la carrera, pasamos re lindo, hágase la anécdota, habíamos hecho creo que media hora de viaje, estábamos en Batán, se rompe el colectivo, se rompe el colectivo, yo me había acostado, dije, ay, estaba allá blanco, no me despierto, vamos a llegar tempranito, tipo 7 de día, pero uno, como le decimos, ¿no? Uno propone y Dios dispone, ¿no? Y éramos 50 y pico de personas, todos corredores, yo iba a acompañar, y bueno, y se trata de esto, nos tuvimos 5 horas, ahí nuestras almas, y qué lindo, porque se formó algo muy lindo, porque uno, podés optar por maldecir, uy, la pucha, que nos quedamos, que acá, y ahora, ¿qué hacemos? Pero no, empezamos, copamos la estación de servicio, nos hicimos amigos de chicos que estaba ahí, le consumimos bastantes cosas, imaginen, yo terminé comiendo un helado, era fredo eso, ¿sí? De dulce de leche, que no lo podía terminar, de empalagoso, que era, me comí todas las galletitas de Horacio, claro, bueno, pero nos matamos de risa, y empezamos a hablar, y a contar anécdotas, 60 personas, imagínense, una estación de servicio, y eso es como que, lo tomamos todos, ¿eh? Porque todos, lo tomamos con buena onda, y los tomamos como, esta oportunidad, de conocernos un poco mejor, más allá de la carrera, entonces, estuvo muy bueno, el aprendizaje, a las 7 de la tarde, llegó otro colectivo, y a las 12 y media, estábamos acá, en Bahía Blanca, así que, fue hermoso, y entonces, cuando uno cambia la forma de ver las cosas, las cosas que ves, cambian, y qué lindo, que nos quedamos ahí, en esas salidas, en 5 horas, porque fue un aprendizaje, total, y conocernos más, en profundidad, ¿no? Y nos matamos de risa, y hablamos de la vida, mientras consumíamos, y comíamos cosas que no estaban tan buenas, muchos ultraprocesados, pero bueno, ahora yo estoy con el ayuno, y de eso se trata, ¿no? De poder ser gentiles con nosotros, y no machacarnos, y no retarnos, ¿por qué lo habré comido? Yo lo disfruté, y ya está, y eso también forma parte del camino, lo bueno es volver para atrás, y comenzar hoy, los ayunos, y lo que siempre uno viene comiendo, y yo también comí raro, vi el fin de semana, y no pasa nada, acá está el pajarito cantando, bueno, la pregunta era esta, la manzanilla, así ya empezamos con el otro tema, ¿la manzanilla corta el ayuno? Sí. Es flor, porque es flor, ¿no? Es flor, y vizcus, y la manzanilla, sí, eso corta el ayuno, entonces, lo que no corta el ayuno, es el MCT oil, es decir, triglicérido de cadena media, que es similar al aceite de coco, que es más potente, eso te da energía, te ayuda a producir cetonas, sin ser tan estricto, y lo ideal es el té matcha, que no corta el ayuno, mucha agua con sal, el mate sin nada, ¿sí? Y estar bien hidratado. El resto se dice que, unas gotitas de limón no lo cortas, pero bueno, a veces le podés poner una gotita de limón, y tampoco sea tan estricto, lo corta, no lo corta, nada, si quiero ponerle el discurso y le pongo, siempre hablamos de no etiqueta, ¿no? Y de separar, lo dije el otro día en el vivo, hay que hacer una diferencia entre la persona que tiene una enfermedad, la madre, cáncer, diabetes, hipotiroidismo, las que tienen el colesterol alto, artritis, artrosis, chingui, 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 donde se manifiesta todo esto en el cuerpo físico, ¿no? Sanando el yo metafísico, que eso sería otro tema, y separarlos del grupo de personas que no tienen ningún problema. Entonces, ¿para qué voy a ser tan estricta si yo no tengo ningún problema? Si un día me quiero comer un helado, no pasa nada. Entonces, hay que diferenciarlo, si tengo un sobrepeso importante, si tengo un problema de artillas, por semejante sobrepeso, y tengo que bajar esos kilos de más, y viendo estos kilos de más que tengo en el cuerpo, que también pueden estar en el alma, ir con gentileza, ir conociéndome, pero sin ser tan estrictos, y yo no tengo un problema grave de salud. Es lo importante, sin castigarnos y sin retarnos, porque nos retan de afuera, y nos retamos nosotros como. Sonia, ¿cómo estás? Vivi. Bien, 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 estoy bien. Ya estuvimos hablando nosotras. Estuvimos hablando. Contá un poquito, contá un poquito, la experiencia de hoy, del mensaje que yo en la ducha. ¿De hoy qué tiene que ver? Sí, que tiene que ver con lo que ha pasado, con lo que nos viene pasando con Sonia. Hoy fue así, hoy me escribe, Vivi, Vivi, me hace un audio. ¿Sabés qué? A las 10, pero, ¿vos sabés qué a las 10? Y yo, antes de eso, le había hecho un audio de 5 minutos, contándole todo el fin de semana de un encuentro de tango que tuvimos en Sierra de la Ventana, que no paramos, no paramos, no paramos de bailar, y de compartir hermoso el lugar, bueno, una maravilla. Entonces le conté, pero Vivi, ¿vos sabés que a las 10 nos llama Silvina? ¿Qué vamos a decir? Yo dije, no, relajate, porque yo hablé con Silvina y me dijo que improvisábamos, bueno, entonces me voy a bañar, porque, para estar con perfume en la cámara. No, más que nada para poder bajar un poco, porque tenía, estaba con la vibración todavía de tanto baile, de tanta milonga, y digo, bueno, viste, empecé como a pensar qué se puede decir, qué se puede hacer, salgo de bañarme y tenía un audio de Sil, de Sonia, donde me decía casi exactamente lo mismo que yo había divagado en la ducha. Esto, si querés dar detalles, Sonia, pero yo no me los acuerdo ahora, mirá cómo reprimo. No, ¿qué tiene que ver con esto de que también el tango es un medio, por lo menos para mí, para manifestar, ¿no?, esto del alma. Lo que yo decía, lo que yo pensaba, y que me pasó en un momento, como que me pude extraer un segundo de toda esa gente que estaba tan feliz y todos bailando, y se hace como, imagínate, tantas horas juntos, sin dormir, comiendo cualquier cosa, ya llega un momento que ya te conoces con todos, hay gente que se conoce de otros encuentros, es un encuentro de tango del interior del país, pero se suma en todo el mundo, había gente también de, hasta de Uruguay. Entonces, en un momento logré maravillosamente bien, y dije, estoy, yo creo que más que esto no puedo vibrar, más alto que esto, no puedo estar vibrando. ¿Cómo? ¿Para qué salió tu pajarito, Gijón? No te escuché, Sonia. Es tu punto de vibración más elevado. Claro, digo, esto es fantástico para transmitirlo, ¿no? Y el mensaje tenía que ver con eso, con que a través del tango poder empezar a transmitir, ¿no? Esto. Y bueno, siempre estamos así, con esas cosas conectadas. A Sonia yo la conozco a través tuyo, Sil, y dice, a ver, ¿qué tal? ¿no? A ver, ¿qué pasa acá? Ahí andaba, ahí andaba, en una búsqueda. Claro, a ver, ¿qué pasa? Le pongo un mensajito de los que ella publica los lunes, ¿no? Que si queremos que, un mensaje de nuestros guías, yo puse, sí, a ver, ¿qué me dice? ¿Qué me va a decir? Acá un mensajito, me aniquiló, un audio chiquitito que me dijo, y yo lo escuchaba, y lo escuchaba, y lo escuchaba, y dije, bueno, por acá es, y ahí abrimos registros y charlamos, y charlamos. Y ella, viste, agarra el teléfono y te dice, che, Vivi, tal, tal, tal cosa, me dijo tal y tal cosa, yo sentí que vos, porque, y te la manda así, vos estás manejando, haciendo otras cosas, y decís, pará, ¿qué pasa acá? No, ¿qué hace eso, Silvia? Silvina, ¿no qué hace eso? Vos decís, pero pará, tanta info, en este momento. Imagínate yo, que es la comunicación directa que tengo con Julián, yo veo mensajes de Sony, y ya el corazón, me explota. Aparte, uno dice, no tan, tan, tan certera, ¿no? Porque, con lo que pasó en el recital, ella el día anterior, me lo dijo, y no se sabía cómo iba a ser, pero lo que me dijo, sucedió, entonces fue, fue algo que vos decís, wow, wow, porque era, totalmente imposible, que, que Tommy me encontrara, entre tanta gente, ¿no? Entre, entre 60 mil, 80 mil personas, no sé, era como encontrar, una aguja en un pajal, y ella, simplemente, me, me dice que, Juli va a estar presente, no me dice en qué forma, ni cómo, pero me dijo, Juli va a estar ahí, y bueno, yo pensé, sí, obviamente, está con nosotros, siempre nos acompaña, ¿no? Pero, no sabía lo que iba a pasar, y uno, cuando dice, cómo te das cuenta, ¿no? que, que es el mensaje, o qué es, te das cuenta, porque te vibra el alma, te vibra el alma, y eso, hay que sentirlo, ¿no? Tenés que estar abierta, también, porque cuando uno, está con la mente cerrada, y cuando está muy mental, las señales no las ves, cuando estamos en una profunda tristeza, y negación, por el mismo dolor, lo que le pasa a Tomás, las señales no las ves, y las tenés ahí, ¿no? Y como uno, cuando corre el velo, decís, guau, y ahí escucha el alma, por eso la voz del alma, como tú cuentas, ¿no? Porque es la voz del alma, no, no, yo no escucho con mis oídos, no veo con mis ojos, es acá, y cuando te vibra el alma, ese, ese, Juli, que se está comunicando, y es constantemente que yo recibo, los mensajes, así que a mí, se me teme el alma cada vez que veo, un mensaje de Sonia, que cada vez son más, y es impresionante, y ella no me escribe como Sonia, me escribe como Juli. Sí, sí, ¿cómo hace, ¿no? ¿Cómo hace todo? ¿Cómo haces todo, Sonia? ¿Cómo está? Nada. Estoy haciendo cualquier cosa, o estoy trabajando para otra persona, o estoy de nuevo en mi casa, y viene la persona, mi cabeza, por ejemplo, yo también a través de la voz, o a través de una foto, de una imagen, me pasa lo mismo, me cae información, entonces yo escuchaba tu audio, de que me relatabas que fue tan largo, y después de escucharlo, nada, me fui a bañar, y me pensaba que te pasó lo mismo a vos también, ¿no? Yo me estaba bañando, este, Vivi en la cabeza, y los guías diciéndome, bueno, Vivi tiene que ir por acá, hacer esto, hacer aquello, hacer lo otro, y fue una locura, cuando le mando el mensaje, Vivi, vos tenés que hacer esto, tus guías te están mandando a esto, a aquello, al otro, y me dice, espera, espera, yo me estaba bañando, ella se estaba bañando también, y me dice, ¿vos podés creer que yo estaba pensando lo mismo? me dice, y yo, bueno, es eso, le digo, es el mensaje, ¿por dónde te están guiando? porque cuando Vivi llegó la primera vez a un registro, estaba como que no sabía para dónde ir, ¿no? Y después del registro, le dio la información, ¿qué mariposa? Sí, pasó naranja recién por acá. Está Juli presente, ¿eh? Este, que, bueno, eso, que, después del registro, los guías, este, y la información que le llegó a Vivi, fue, más o menos, ir encaminando, o ver un poquito la luz, ¿no? ¿para dónde ir? Y creo que, lo de la voz del alma, que fue loquísimo, porque, yo le dije, la voz del alma, Vivi, es el nombre de tu lugar, y ella me dice, Sonia, ¿podés creer que yo venía pensando en un nombre de algo que me fuese a ser? Y también lo escribí, lo tengo escribido, he escrito en una libreta, me dice, o sea, más casualidad, no sé si casualidad, es magia, llamarlo como quieras, ¿no? Y hoy creo que terminamos, y hoy terminamos de acoplar un poco más la info también, ¿no? Del camino de Vivi, este camino que es integrar lo que es la pasión del tango, y la vibración tan alta que ella emite cuando está ahí, creo que todo el mundo, cuando hace algo que realmente lo siente desde el corazón, levanta la frecuencia de una manera, y ese es el camino, ¿no? Hacer lo que uno realmente quiere hacer. Esa también es la abundancia de uno, hay que entender. Ahí se cortó. Tranquila, Vivi, ya viene, ya viene. Ah, ¿eso es lo que pasa? A ver, retoma, Sonia, que se cortó un poquito. Voy a hacer un paréntesis, para que, desactive los comentarios, así yo las veo bien a las chicas, porque si no aparece mucho, y no, y no, no logro conectar, entonces desactive los comentarios. El que quiera hacer una pregunta, fíjense, ahí abajo, que hay un speech bubble, que se dice en inglés, con el signo de pregunta. Entonces, todas las preguntas, pónganlas ahí, que después desactivo, y voy a leer de ahí. Pero ahora, como van pasando mucho, y nos distraemos, y a veces pasan, entonces, corazones sí pueden ir enviando, para Sonia, y para Vivi, eso sí se puede hacer, pero los comentarios, ahora se están desactivados. Igual tienen la cajita de preguntas, para cualquier pregunta, la hacen ahí, y al final, voy, vamos a leer las preguntas, y las vamos a contestar. Listo. Bien, bien. A ver, ¿qué nos dice Sonia? Hay una Sonia. ¿En dónde me quedé? Digo, ah, hablábamos de la información, que llegó hoy para Vivi, ¿no? Aparte, para dónde tiene que ir Vivi, ¿no? Y que mostraban, la parte tan elevada de ella, la frecuencia tan alta, en el tango que ella tiene, y también esto del comunicar, que tiene ella, ¿no? Entonces era un, era fusionar esto, eso le mandan, le mandan, le dicen, le muestran, como quieran llamarlo, ¿no? Los guías le muestran, fusionar lo que es la pasión del tango, el baile, la vibración tan alta, donde ella, Bueno, se nos, qué lástima, sí, la vibración más alta, donde ella, llega, en la, es puro amor, digo, ¿no? Este, y desde ahí, bueno, fue, qué lástima que se corta, bueno, a ver, si vuelve, ahí está, ya va a venir, ya vuelve, ya vuelve, ya vuelve, Rilavos, todo es perfecto, todo es perfecto. Yo creo que, que lo que, yo creo que el mensaje es, porque esto que nos pasa, que como que, ah, mirá qué coincidencia, ah, qué justo, ah, yo lo había escrito, ah, yo lo estaba pensando, y se vuelven, a repetir estas situaciones, en mi caso, es bueno, basta, ya sabés que es así, confía, confía en lo que estás sintiendo, en esto que, que aparece, espontáneamente, en estas ideas que aparecen, espontáneamente, ya está, o qué necesitas, cuántas veces, vas a necesitar a Sonia, que te diga, sí, es por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que a todos nos pasa, y a la gente, creo que, la gente que está un poco más atenta, y más consciente, y de poder decir, bueno, sí, es esto, es por acá, esto de la intuición, ¿no? Del sexto sentido, que le llaman algunos, de la intuición, que le llaman otros, es ese momento de conexión, y que sale algo, sale una idea, sale algo creativo, y bueno, es por ahí, es por ahí, de poder confiar. Es conectar con la misma frecuencia, cuando a uno le llega el mensaje, al otro también, es estar en el mismo nivel de frecuencia, ¿no? Ahí es donde llega el mensaje, y lo recibimos todos juntos, ¿no? Estamos en el mismo nivel de frecuencia, en el mismo nivel conciencial, llamarlo como vos quieras, ¿no? Es la comunicación telepática, ¿no? O sea, es el todo mismo, y ahí es donde uno, y vive igual, y el sentimiento es igual, y la idea, la emoción, todo, en un conjunto. La emoción. Sonia, con permiso, Sil, que es tu cuenta, pero, ¿qué pasa con el que? Es mi cuenta, pero porque ustedes, tienen que vencer los miedos, porque están, capacitadas, para ser sus propios vivos, pero bueno, digamos que, yo soy la madrina espiritual, hasta que haga la transición, el destete, acá, acá está, acá está la comunidad, y nada, no pasa nada, y me encanta, me encanta, pero yo también quiero que, ustedes de a poquito, también, se animen, ¿sí? porque lo pueden hacer, y eso tiene que ver con esas, esas creencias limitantes, y esas cosas que nos machaca la mente, ¿qué son los miedos? Son los miedos a, pero a los miedos hay que abrazarlos, ¿no? Integrarlos, como dice la canción, ¿no? Sacarlos afuera, y bueno, yo voy a prender la cámara, y que pase lo que dicen, y cualquier cosa, no lo guardan al vivo, y nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, si conectan, no, no, la verdad que no me sentí bien, pero listo, no lo guardás, y listo, y vayan jugando con eso, para ir ganando confianza, porque ustedes lo pueden hacer, yo sé que, nada, yo porque, nada, yo prendo la cámara y hablo, y a mí, yo a veces, no, no, no me doy cuenta, que hay tanta gente ahí atrás, escuchando, porque uno, cuando se expresa el alma, cuando el alma habla, uno, nada, habla, y más allá de la canción, tiene gente que esté, y yo la verdad que conecto, y me doy cuenta de nada, pero bueno, de a poquito, lo van a ir haciendo, y está bueno, está bueno también, que ustedes, se vayan destetando, y puedan tener, sus propios vivos, que, le va a generar confianza, es simplemente, hacerlo, abrazar, en inglés hay una frase, que dice, face your fears, enfrenta tus miedos, abrazalo, sí, y intégralo, pero, no hay problema, ustedes, tómense su tiempo, y acá estoy yo, que yo me conecto todos los días, en el prime time, de la mañana, y en el prime time, de la noche, así que, acá estoy. Sonia, contanos, ¿qué pasa con el eclipse, que me dijiste, y yo no te quise preguntar, en privado, dije, no, que nos cuente a todos, y listo, ¿qué pasa con este eclipse? Que me dijiste, hay un eclipse, y, mañana, mañana hay un eclipse, total, hay mañana un eclipse, y, los eclipses, siempre vienen a trabajarnos, ¿no? A ayudarnos, a liberar, a soltar, a trabajar, un poco la energía, viene a trabajar la abundancia, el eclipse, este eclipse, y la abundancia, entendamos que no es, vuelvo a repetir, no solamente es económica, ¿sí? La abundancia es, sé cómo me amo a mí misma, la abundancia es de, del valor que me doy, del merecimiento, ¿sí? De poder entender, y poder trascender, muchas cuestiones, que nos traban, en los día a día, y nada, es poder entender, el eclipse viene a transformar, ¿sí? Va a trabajar diferente, en cada persona, no es que es para todos igual, ¿sí? Porque, va a depender, en qué casa le cae, el eclipse, y, y, en una parte del eclipse, va a ser para que la persona, empiece a soltar, a transformarse, vamos a mirarlo así, a transformar su vida, le va a mostrar señales, para que empiece a transmutar, esa energía, y empiece a ver, un poquito más su camino, hablamos siempre, sobre la abundancia, pero la abundancia, ya la entendemos, ¿no? Es el todo, es conectarte, con tu alma, porque cuando uno está, conectado con el alma, y en la vibración, más alta, es donde pasa la magia, ¿sí? Entonces, el eclipse que viene, a mostrarte para dónde vas, por dónde tenés que ir, pero también hay una parte del eclipse, que nos va a marcar, la transformación, o sea, por un lado, lo que no tenés que hacer más, o lo que tenés que solucionar, o soltar, liberarte, y por otro lado, la que tenés que potenciar, en tu persona, así, va a trabajar el eclipse, en cada persona, ¿no? Que eso se ve con el tránsito, ¿sí? Con el tránsito de la persona, y con cada persona diferente, ¿no? Pero bueno, el eclipse, y las tormentas solares, que estamos teniendo, más, el portal, que vamos a tener, el 11-11, viene a trabajar, el todo mismo, ¿no? La persona, el ser, vamos a tener síntomas físicos, muchos dolores, por ahí, en el sacro, ¿sí? Que es el enraizamiento, que tenemos que enraizar, y nos van a, cuanto más dolor tengamos, porque hay mucha resistencia, de la persona, en los tránsitos, que está viviendo, ¿no? Entonces, prestar atención, no me duele la cintura, porque me agaché, varias veces, no, algo me está diciendo, el cuerpo, siempre, el cuerpo, nos da la señal, nos muestra, nos mandan, por dónde ir, entonces, prestar atención, ser conscientes, de, ese movimiento, de esa energía, que está entrando, se va, se va a movilizar, también mucho, lo que es la parte pulmones, ¿sí? El cuerpo emocional, ¿para qué estamos acá? Y tenemos que transportar, el karma familiar, ¿sí? A través de que cuanto más karma limpiemos, o transmutemos, y seamos conscientes, de lo que nos están mostrando, porque a todos nos muestran, ¿sí? Lo que pasa es que, como dice Sil, uno está tan terrenal, tan terrenal, que no puede ver el camino, ¿no? No puede ver las señales, ¿sí? Cuando hay mucho dolor, mucha transición, angustiante, uno no lo puede ver, y se encierra en el victimismo, y no hay que abrazar el victimismo, uno es una diosa, un dios, luchando, siempre está acá, para, para seguir adelante, ¿no? Para trascender eso, y el eclipse viene a ayudar a esto, se viene a mostrar, por dónde es el camino, qué es lo que tenés que soltar, y qué es lo que tenés que potenciar en tu vida, ¿sí? Eso va a marcar, y va a estar insistiendo por unos 10 días, ya viene insistiendo hace unos días, y va a seguir desde mañana, unos 10 días más, de movimiento, ¿sí? Hay que prestar atención, hay que meditar, hay que hacer ayuno, como dice Sil, ¿no? Para poder limpiar el canal, para poder conectarse con uno mismo, ¿no? Para que la señal llegue. Y bueno, el portal también viene a trabajar esto, viene a mostrarnos también lo mismo que el eclipse, y se trata de esto, de ser conscientes, de abrir la mente, de escuchar las señales, de escuchar a tus guías, porque a los guías les hablan a todos, el tema es, ¿quién está despierto o conectado realmente con la espiritualidad y con su yo mismo, para poder escuchar a sus guías, ¿no? Todos pueden escucharlos, a todo el mundo les llegan las señales, a vos Sil, ya tuviste tu experiencia con tus guías también. Entonces, nada, es ser consciente. Por eso, Sil, también habla de la cocina espiritual, ¿no? Sil, y ahí tiene un motivo, vos lo dijiste recién cuando estabas hablando, el motivo de la cocina espiritual es porque no es solamente el alimento que uno lleva al cuerpo, es conectar también desde ahí con la espiritualidad, porque si yo llevo cosas que me contaminan el cuerpo, no tengo conexión alguna con lo espiritual, entonces, para eso está el ayuno, para eso están las limpiezas, para eso hay un montón de herramientas para hacer. Y esto se trata de que, ¿cuál es, cuál es esta unión o este mensaje que se le deja a las personas? Es la conexión que estamos dando para abrir conciencia para las personas que se vienen despertando de a poquito y no saben para dónde ir. Entonces, empiezan a ver el por dónde y por acá, por allá, ¿no? Para esta elevación de conciencia de quinta dimensión que viene, ¿no? Esta ascensión planetaria. O sea, todo tiene un porqué y todo va conectado. El eclipse, el portal maestro que viene ahora, o sea, todo nos conecta. Entonces, tengamos todos que ser conscientes para saber por dónde. Las herramientas están. Vos, Silvina, las das siempre. Siempre las charlas, las comentas. Bueno, es tu misión. Tu misión es esto, ¿no? Dar claridad a las almas para que muestren el camino por dónde ir. Esa es tu misión, ¿sí? La de Vivi, también, es comunicar. La voz del alma. Porque Vivi tiene una voz con una frecuencia que te toca el alma. Realmente, vos escuchas los ojos y escuchas a Vivi y es, te toca el alma su voz, ¿sí? Entonces, y ella habla desde el corazón también. Y es para abrir frecuencia, abrir almas, llevar a la conciencia más elevada. ¿Para qué? Para que despertemos, para que conectemos. ¿Conectar con qué? Con uno mismo, porque nuestros guías somos nosotras mismas, ¿sí? nuestras almas. Les doy la palabra. Gracias. Claro, buscamos adentro, afuera lo que tenemos adentro, por supuesto. Todos tenemos, y no queremos cosas inmediatas, queremos fórmulas mágicas, queremos, no decir, está dentro tuyo, se trata de conectar con tu ser, con tu alma, y ese ser que habita en vos, porque, como siempre le decimos, nosotros no somos este envase, ¿no? ¿Quién es ese ser que habita en nosotros? Cuando el alma se expresa, cuando este ser, y esto es de crecer desde el ser, y crecer con ese, no crecer con ese, crecer desde el ser, escuchando la voz de nuestra alma, y no buscando afuera, lo que realmente tenemos adentro, y como lo escuchamos, acallando esta jaula de grillos, esta mente, pero todos lo podemos hacer, todos tenemos este don, y todos, muy despacito, lo vamos a ir logrando, y vamos a ir corriendo el velo, y el que no, no pasa nada, y tendrá que experimentar otras vidas, para seguir evolucionando, porque acá venimos a evolucionar. Yo estaba pensando en esto que, que vos decís, sobre que buscamos la inmediatez afuera, yo creo que la inmediatez está dentro, porque es inmediato, nunca, en ninguna oportunidad de experiencia que tuve, de decir, bueno, a conciencia, bueno, me conecto, ya, en este momento, y es automático, es automático, sale una idea, aparece una persona, aparece una frase, porque, esto que vos decís, Sonia, están ahí, está todo acá, lo que pasa que estamos tan cerrados, por esta, por la rutina, por la 3D, por toda la información que tenemos, estamos tan ciegos, y, viste, como el monito, los monitos, la imagen de los tres monitos, que cuando abrimos algo, o solamente con la intención de decir, bueno, a ver, qué pasa por acá, aparece, es inmediato, no sé si les pasó, pero, es así, cuando uno empieza, a darse cuenta, que luego de la conexión, qué es la conexión, es decir, respiro, estoy en el presente, y a ver qué pasa, tengo la oportunidad, darse la oportunidad de, bueno, estoy enojada, estoy muy enojada, no sé por qué, la verdad que en este momento, tengo tanta ira, que no entiendo nada, pero estoy peleada con todo el vecino, con la de enfrente, qué sé yo, bueno, a ver, pará, bajá, un segundo, qué otra opción hay, y automáticamente aparece la otra opción, porque como vos decís, Sonia, están ahí, y, y cuando uno empieza a hacer ese jueguito, de parar, y tomar conciencia, inclusive en los momentos de, de más angustia, de más dolor, inclusive de dolor físico, yo lo he experimentado con el dolor físico, decir, bueno, a ver, qué tanto me duele esto, a ver, a ver, hay otra opción, y enseguida viene, entonces, como es tan inmediato, uno va empezando, como hacerlo, se hace adicto a esto, ¿no? A esto de estar conectado, hasta que bueno, aparece la cotidianeidad, y qué sé yo, y te saca, pero siempre aparece una persona, una persona, te saca, pero bueno, pero lo importante es que uno tiene la posibilidad de volver todo el tiempo, volver atrás, porque estamos acá, es que, es que, es lo que nos están mandando, o sea, no es que lo que nos están mandando, es, es para lo que estamos acá, es para ascender espiritualmente, tenemos que integrar la parte espiritual, al ser humano, es eso, estábamos desconectados, y ahora nos tenemos que conectar, a nuestra parte espiritual, a nuestro doble cuántico, a nuestro yo, como dices vos, metafísico, o sea, a nuestro yo, exacto, que es el doble cuántico, que es nuestro mismo yo, allá arriba, ¿no? Entonces, es la conexión, la conexión, materia, espíritu, ¿sí? es hacer seres, eh, galásticos, ¿sí? Seres conectados, con el todo mismo. ¿De qué se trata, cuando vos decís, se abre un portal? ¿Cómo, porque por ahí, los eclipses, sabemos, de qué se trata, pero cuando se abre un portal, ¿qué es lo que aparece? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué cada vez, que se abre un portal, nos pasan cosas? ¿Por qué es lo que se trata, porque estamos acá, por una misión, ¿sí? Que es, conectar con la parte espiritual, estábamos como, en una cuarentena, estábamos cerrados, ¿sí? No se nos permitía, esa conexión, esa cuarentena, ya se ha levantado, y, y la ascensión está acá, y, y estamos en camino de, ascender, conciencialmente, a quinta dimensión, de tercera dimensión, a quinta dimensión. ¿Para qué los portales? Y porque cada vez que, se abre un portal, se bajan frecuencias, con códigos de luz, que se anclan, a la tierra, ¿sí? Y a la vez, a cada ser humano, ¿para qué? Para que de a poquito, vaya conectando, con esa parte espiritual, se le da herramientas, o sea, las personas como sienten esto, el portal, a través del cuerpo, lo que dice recién, la columna vertebral, dolores de cabeza, me duele la rodilla, ¿sí? Porque toca el físico. Te voy a hacer un comentario. Yo ayer hice un encuentro, que hicimos una liberación, de soltar el linaje, ¿no? Y muchas de las chicas, les dolía el cuerpo, cuando se levantaron. Y lo que me muestran, es que al soltar el linaje, ¿no? Al liberarlo, kármicamente, que se liberan ellas también, es como si todo el linaje, todo lo que pasaron, sus ancestras, hubiese pasado por su cuerpo. Yo les dije, miren, chica, a mí me pasó que me he descompuesto, y a muchas le pasó lo mismo, me dice, todavía no puedo salir del baño, o sea, una limpieza realmente conciencial, pues, ¿sí? Y eso es lo que hacen los portales también, ¿sí? Es limpiarnos, es conectarnos, es darnos herramientas, es darnos energía, para ir conectándonos de a poquito el ADN, ¿sí? Aperturando nuestra mente, aperturando nuestra conciencia, esto. Pero cuanto más conscientes somos, mejor conectamos. Ahora, si yo sigo, lleno a la verdulería, fijándome que tengo que ir a comprar, y sigo terrenalmente, nunca voy a poder conectar con esa energía que entra, ¿sí? Entonces, por eso se pide, conectar con el uno mismo, con el yo superior, con el doble cuántico, ser consciente, vivir en el hoy, no vivir en el pasado ni en el futuro, porque no estamos viviendo el hoy, y lo estamos dejando pasar, y no te das cuenta de la energía que está entrando, de la comunicación que está viendo, de la comunicación que se están dando, no puedes vivir. Entonces, ¿y por dónde es? Por la alimentación, por el ayuno, limpiando el cuerpo físico, haciendo los lavajes de intestinos que sea, o sea, limpiando el cuerpo, porque estamos llenos de toxinas, llenos de parásitos, llenos de un montón de cosas, que uno, el ser humano, está tan acostumbrado que no se da cuenta, y vive enfermo, y piensa que es algo normal, y vive así, pero es algo normal, y va a la farmacia, y va al médico, yo no conozco al médico, yo no voy al médico, o sea, es algo que me rechazo, es ir al médico, yo no, el sushi, el sushi de la abuela, así, o sea, yo me cría así con una abuela, así, que se curaba, se curaba así, que hacía yoga, que comía natural, que hacía sus comiditas, que, entonces, yo llámame esto, entonces, eso es lo que hago, corro del médico, del médico fui para tener a mis cinco hijos, y nada más, después no voy al médico, voy siempre por lo natural, antes que la farmacia, la farmacia, todo lo que es farmacéutico, identifica el cuerpo, ¿sí? Entonces, nada, me voy de una cosa, me salto a la otra, yo, el portal, es para que entre códigos de luz, ¿sí? Que son anclados en la rejilla electromagnética de la Tierra, para que empiece esta frecuencia de ascensión planetaria, ¿no? Vamos avanzando, entra la información, la información entra a Madre Tierra, también la tomamos nosotros, a través del Sol, estamos bajo un cinturón de fotones ahora, del Sol de Alción, que también estamos recibiendo energía fotónica todo el tiempo, luz plasma todo el tiempo, y eso está trabajando en nosotros, no quiere decir que tomen Sol a la hora pico, chicos, porque es terrible, tomen en el horario que corresponde, que es a la mañana temprano, y después creo que de las cuatro, a las cinco de la tarde, se en adelante. Se en adelante. Claro, sí, porque hay mucha radiación, ¿sí? Cualquiera puede buscar en el Google, y fijarse en la frecuencia Schumann, en las tormentas solares que hay, o sea, está fuerte el Sol, está potente el Sol, pero todo tiene un sentido y un porqué, ¿no? La información, la información que está entrando a través de los códigos de luz, a través de los portales, a través de los eclipses, y todo esto es para que se transforme el ser humano, el ser humano tiene que transformarse en un ser espiritual, eso es el mensaje, muy claro, por eso tenemos que conectar cada vez más, las herramientas son la alimentación, el ayuno, la disciplina, la meditación, el ejercicio, y el ser consciente y vivir en el hoy. Eso, comer totalmente natural, nada de procesado, lo más natural, como hacían las abuelas, ¿no? Pero sin la carne, es como hacían las abuelas, pero sin la carne, las abuelas comían, pero con carne, nosotros tenemos que comer sin carne, ¿no? Todo lo más natural y orgánico, sobre todas las cosas, las que no saben. Hablamos de que consuma carne o proteína animal, que siempre busque lo que es la carne de resfriado a plato, las gallinas libres de jaula, como los huevos, libres de jaula, ¿sí? Que traten de eso, lo que puedan conseguir orgánico, fantástico, lo que no, tampoco estresarse, con vinagre, con bicarbonato, se le van sacando todos los agrotóxicos, y también está bueno tener una huertita, y si no tengo patio, yo he tenido huerta en macetas, o si no, los brotes, los brotes, es tener la huerta en la cocina, no hay excusas, pero es todo holístico, integral, alimentamos cuerpo físico, pero también la mente, y también el espíritu, estando muy atentos a las señales, y teniendo esta capacidad que si me salgo, o no, si me vuelvo al piloto automático, tener esa capacidad de volver, como dijo Sonia, somos seres espirituales, viviendo una experiencia humana, somos luz, ¿sí? Y tener la conciencia dentro de nuestro cuerpo. Yo creo que tener la conciencia también de que si uno está metido, inmerso, y no conoce, y dice, ah, bueno, voy a empezar por acá, dejo la carne, como todo orgánico, la verdad que es un estrés, es un estrés para la mente, para el cuerpo, a los cinco días soltás todo, soltás todo, y te enojas, te enojas con vos, entonces decir, bueno, de a poco, de a poco, la realidad es que, por ejemplo, en mi caso, los brotes, no sé, si los aprendí a hacer mal, qué sé yo, para mí, los brotes fueron una pérdida de tiempo, me encanta comarlos de alguien que me los hace, porque capaz que no tengo paciencia, y en un momento me enojé mucho, y ahora, digo, ah, ahora, capaz que puedo empezar, estuve por llamarte Sil, donde veo, capaz que ahora puedo empezar desde otro lugar, pero realmente no sirve obsesionarse, porque después terminás enojado como vos mismo, porque no podés te convencer por ahí, a mí me pasa con el tema de la carne, y a mí me gusta la carne, pero, pero, decido cuándo, y en qué contexto, yo aprendí a eso, por ejemplo, ahora el fin de semana, había carne ayer, viste, un asado espectacular, todos compartiendo, yo no tenía ganas de pedirme el menú vegetariano, probé con la carne, no pude, no pude, porque estaba muy, lo más sano de todo, lo más saludable de todo, entonces me lo respeté, comí un poco de pollo, y estaba riquísimo, y lo disfruté, lo disfruté charlando, lo dejé para salir a bailar, bueno, pero, a ver, en ese contexto, estaba fuera, había cortado todos los hilos con mi realidad, mi cotidianidad, y estaba, como ustedes dicen, en una alta vibración, pude, pude decir, no, no tengo ganas, porque me voy a sentir pesada, porque después, tiene que continuar el día, y quiero estar bien, pude elegirlo, en el momento, hay veces que uno está tan, mal, tan, con la rutina, y tan en la 3D, concentrado en otras cosas, que no tienen la capacidad, y bueno, y si no tuviste la capacidad, de elegir en ese momento, bueno, ya está, porque lo bueno, es que tenemos un montón de oportunidades, mientras tengamos, esta vida acá, y, y vuelvo a repetir, es rápido, el proceso es rápido, empezás un ayuno, decís, ay, no voy a poder estar, tantos días, tantas horas, sin, sin comer, a ver, ¿qué hago? Es terrible. Pero ahí es porque te fuiste al futuro, ahí te fuiste al futuro, porque te estás adelantando, pero si vos haces, un día a la vez, un día a la vez, es fácil. Un día a la vez, tal cual, o empezás y decís, bueno, a ver, este rato, bueno, voy a probar 8 horas, le sumo, ah, estoy dispuesta a sumarle 2 horas más, ah, tengo que salir a hacer, ah, capaz que puedo, y cuando te quisiste acordar, completaste tus primeras 14 horas de ayuno, y si te dio, y si capaz que tenías pensado hacer 16, no llegaste, y te dio hambre, bueno, pero, digamos, el honor de comer, es cambiar los horarios de comida, también, no es dejar de comer, porque hay que alimentarse bien, tiene que estar la progerida, bueno, mientras que duermes, mientras que duermes, hasta ayunando, hay que aprovechar eso, es rotar, uno piensa, ayuno, no hay oro de hambre, porque esa es la mente que te dice, que vas a morir de hambre, no hay dejar de comer, es cambiar los horarios de ingesta. Pero, pero a la vez, que uno, o sea, a la vez que, suponte, cambiaste el horario de ingesta, y de pronto, qué sé yo, te aparece, una cena, y una cena, después de día, después de día, y ya está, un permitido, al otro día seguimos igual, es así. De pronto, de pronto tenés un encuentro con amigos, y decís, ah no, yo a las 5 de la tarde tengo que dejar de comer, pero no, no, disfrutalo, y además, bueno, hoy pudiste 10 horas, felicitate porque pudiste 10 horas, claro, sí, también está la oportunidad de decir, bueno, hoy pude elegir y estoy contenta que pude elegir hasta acá, mañana veré qué pasa, hoy pude esto, y es más de lo que pude ayer, así que, epa, yo lo digo desde mi experiencia que soy como muy exigente, ¿no? Virginiana, ¿no? Como, entonces, durante muchos años estuve siendo muy exigente conmigo misma, y me decía, hola amigo misma, metele, y no podía, entonces me enojaba, y aprendí esto, no, la otra cara de esto, de este proceso, es empezar a felicitarse por eso, y a, y a contentarse con lo que pudiste, y eso es importante también, y también en este proceso que vos decías, el miedo, el miedo, ¿sabes cuándo desaparece el miedo? Aprender el merecimiento, y en la abundancia, de lo, de lo que tuviste, es, no, 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 no el rechazo, no la frustración, lo que pasa es que estamos, estamos como muy, venimos con esas creencias, y con esas, con esas cosas, que, que, son programaciones, son programaciones, y mandatos, que, traemos de nuestras familias, ¿no? Y de la sociedad misma. Entonces, no es, a ver, también tomar conciencia, de que no es, tan fácil, de un día para el otro, me desconecto de esa programación, no, porque venimos con una inercia, entonces, bueno, perdonate, si no pudiste con esto hoy, o si no pudiste ayer, hoy tenés una nueva oportunidad, ¿no? Y confiar en esa nueva oportunidad, porque por algo, nos las están dando, a esta nueva oportunidad, y están tipo, yo siento como que están así, ok, a ver, vamos, hoy tenés una nueva, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Vas a seguir en la misma? Yo siento como que están todos así, dale, a ver, ¿qué vas a hacer? Ah, mira, bueno, entonces toma, toma una buena. A ver, viene, viene todo el portal, el eclipse, ay, hay que hacer ayuno, porque no, bueno, no pudiste, o pudiste un poco, o elegiste algo, y no pudiste otra cosa, bueno, pero estuvo mejor que el eclipse pasado, ¿no? Empezar como a agradecernos. Dijiste algo clave, Vivi, él, que yo siempre hablo de esto, ¿no? Del cambiar los operadores modales, en la capacitación sobre modelados neurolingüísticos y PNL, ¿qué hice? Hablaron de esto, y aprendimos a cambiar los operadores modales, y esto es de, tengo que, que te genera un estrés, te genera el poco disfrute, ¿no? Porque si yo digo tengo que, nos saca inmediatamente del disfrute, cambiar el operador modal, elijo, me conviene, elijo, saca el turno, tal cual, a la peluquería, me conviene ir a la verdurería a la mañana, porque a la tarde puede hacer un poquito más de calor, me conviene, elijo. Entonces, ese es el camino, ¿no? porque los tengo que, los debería, nos genera, son pesados, son pesados, sí, son pesados. Nos quita la capacidad del disfrute, nos quita la capacidad de disfrutar. Entonces, como un simple ejercicio del cambiar un operador modal, nos cambia el día, nos cambia el momento, nos cambia el minuto, y hablando de esto, de los hábitos saludables, y de las creencias, estamos en esa cárcel, ¿no? Y con esas creencias acá, y no nos damos cuenta de que la llave de la cárcel la tenemos nosotros. Vos tenés la llave de la cárcel. Y el hábito más saludable de todos es el amor propio. Tirete y amate, porque nadie lo va a hacer por vos. Tal cual. Acá tenemos preguntas. ¿El amor propio? Escuchame, hablamos de las realidades, existenciales paralelas. Sí, vamos a la pregunta, por las dudas. Ahí vamos. Dice Carmen Bestris Batista, ¿dónde tiene el consultorio? Sonia Búscala en... No, consultorio no tiene, me parece, no tenés consultorio. Bueno, no, no, próximamente. Por ahora es todo en la... Próximamente, pero ¿cómo que conecta? Decí tu red social, ¿cómo se comunica con vos, Carmen? Y a través del Instagram está el teléfono también ahí, en mi WhatsApp, en el Instagram. Está el teléfono. Decí tu Instagram, Sonia. Sonia.singh-999. Perfecto. Después, decora, decora con rocas artificiales, usar el quiero en vez del tengo, dice. Carmen, y una consulta con Sonia, perfecto, ya fue contestada. Claudia, ¿cómo darnos cuenta que nuestros guías están presentes? ¿Cómo nos damos cuenta que nuestros guías están presentes? Pregunta Claudia. Bueno, a mí se me manifiestan escalofríos en la piel. A cada uno creo que deben ser con señales diferentes. A mí cuando me viene el mensaje, me cae el mensaje, es cuando yo me lo estoy cuestionando, o sea, diciendo, es así, escalofrío todo en la piel, escalofrío, sí, 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 todo en las piernas, escalofrío, escalofrío, o sea, es un sí positivo, es así, es lo que estoy escuchando, es lo que estoy viendo, porque a mí también me muestran, entonces, es así. A cada uno calculo que es de diferente manera, sentirá. Por eso es importante conectarse profundamente con uno mismo, para poder conocerse. También aprender a preguntarle a los guías. Dame una señal, si vos sabrás de eso, si, dame una señal, mostrame si eso es realmente. Ayer me pasó, ayer, a mí me pasa con las patentes, veo la secuencia, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 1, 1, 1, o a mí me resuena también el Capicúa y se me repite mucho las patentes, los números con doble número, porque 2, 8, para mí el 8, 8 y el 9, 9, me hace ruido, cuando vos ves eso en realidad es porque estás en un estado de frecuencia, vas subiendo estados de frecuencia, o sea, estás abierta a mucha información, es como que vas escalando, es eso, es estar conectada. salgo de la estación de servicio, cuando estábamos esperando por el colectivo, estaba ahí parada y se acerca un auto a cargar nafta, patente, el primer número no me lo acuerdo, pero era 8, 8. A los 2 segundos sale un compañero y le digo, ¿se sabe algo? Sí, sí, ya nos mandan al colectivo. y dije, gracias guías, al toque. Claro, es hablar, es charlar, es preguntar, porque no hay que tener miedo a preguntar, uno puede preguntar, darle otra señal, si es lo que escuché, lo que recibí, darle otra señal. Y a eso les encanta. Exactamente. Es que se están guiando, la palabra guía, mensaje, cuyo, puede venir una persona a decirte algo, ¿eh? Te dice algo y, bueno, ahí tenés el mensaje, tú decís, ay Dios, justo estaba pensando y te viene el mensaje, ¿no? Se fue, Vivi. Sí, es estar atentos y atentas. Bueno, a mí me pasó que la semana pasada yo le comentaba a Sonia, yo tuve, antes de la partida física de Juli, un sueño muy recurrente que se presentaba siempre, yo me despertaba como angustiante y siempre era lo mismo. Una casa enorme, 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 con lugares en esa casa que yo ni conocía. Ay, mirá, esta habitación está en mi casa y llena de cosas y qué lindo y yo no sé qué hay. Esto está en mi casa, habitaciones y cocinas y lugares y lugares en la misma casa y siempre se me presentaba un bebé un bebé que estaba en su cuna y era un bebé como que no crecía para la edad que tenía era muy chiquitito o no tenía ropa para ponerle o estaba como descuidado y era mi hijo y estaba Horacio conmigo, recuerdo, y yo siempre veía como que era Juli de chiquitito, ¿no? para mí fue eso pero fue antes de la partida física de Juli y se me presentaba siempre ese sueño en esa casa de muchas habitaciones que yo había habitaciones en esa casa que no conocía con muchos muebles con muchas cosas lindas y ella, oh, esto forma parte de mi casa. Ese bebé que para mí era Juli descuidado, desprotegido, que no aumentaba de peso, que iba al pediatra, era muy recurrente y yo me despertaba angustiada. Se me fue ese sueño. La semana pasada tengo un sueño similar dos veces, muy similar, y de esto, ¿no? De que era ese bebé desprotegido y en otro sueño era Julián en el hospital, más chiquito, como que me decían que no le hablara, que yo decía desesperada, déjenme estar con él porque se va a despertar y no va a entender nada porque era incapacitado y él no entiende nada y me dice, no señora, no se preocupe, me decía como que no se va a despertar y yo me desperté muy angustiada, muy angustiada, pero me desperté con una sensación de que había estado con Juli, que Juli me había explicado algo, entonces al toque le mando un mensaje a Soña y Soña me contesta, eso forma parte de vidas paralelas. Yo, ¿qué es eso? No entiendo nada, es muy difícil, no lo entiendo, entonces por eso ahora ella nos iba a explicar qué es esto de las vidas paralelas y de que esto es lo que me pasó a mí. Claro, realidades existenciales paralelas sería, ¿sí? ¿Escuchad? Ahí volviste. Sí, no. Sí, se corta. Bueno, cuando nacemos venimos a esta realidad, ¿no? Y en ese cuerpo físico y somos seres multidimensionales, ¿sí? Y tenemos 36 realidades paralelas, ¿qué quiere decir las 36 realidades paralelas? El alma viene a aprender experiencias, ¿sí? A alojar en su memoria, ¿sí? Experiencias vividas. En una vida no te alcanza. ¿Cuántas vidas tendrías que tener? Entonces, ¿qué pasa? Por eso son las realidades paralelas, donde vivimos y compartimos con los mismos seres queridos que tenemos, ¿sí? Nuestro mismo cuerpo, nuestro mismo físico, pero en diferentes realidades. O sea, que vos vas a compartir con tu familia y con tus amigos diferentes realidades, pero con diferentes experiencias, como puede ser que vos ahora sos cocinera y maestra de inglés y en otra realidad sos ingeniera y Juli no está enfermo o no tenía la inmadurez o la cuestión que tenía, ¿sí? O estás viviendo diferentes sueños, es eso. Tomamos conciencia, o sea, recordamos, pero son esas realidades que en realidad nuestro cuerpo físico solo puede vivir 11 realidades paralelas, no las 36 completas. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos la conciencia para vivir esas realidades, esas 36. Los niños o las personas que empiecen a venir a partir de la quinta dimensión para acá, ¿sí? Dentro de un par de años largos, esas personas que vayan naciendo y van a poder interactuar en las 36 realidades paralelas que tenemos para vivir, ¿sí? Recordemos siempre que somos seres multidimensionales que vivimos en este cuerpo físico, pero también en otras realidades al mismo tiempo con diferentes situaciones. ¿Para qué hace eso el alma? Para guardar memoria, ¿sí? Pero tiene que ver con otras realidades, ¿sí? Uno a veces se angustia pensando en la vida de ahora, en la vida actual, pero tiene que ver con otra realidad, ¿sí? Lo que sí podemos y siempre estamos comunicados así es mandar luz siempre a nuestro yo superior, a nuestro doble cuántico, mandarle luz para que podamos vivir las mejores experiencias en todos los espacios. Fue claro, ¿no? Bien. Yo me desperté me desperté angustiada. Por eso que yo yo creo que te despertaste angustiada porque Julio hoy no está acá y vos lo asocias a qué le está pasando a Julio en ese momento. Yo pienso que fue esa tu angustia, ¿no? Pero bueno, al entender esto, porque, ojo, que porque Julio partió de esta realidad tuya haya partido físicamente, no quiere decir que haya partido de las otras realidades, ojo, ¿sí? ¿me entiendes? O sea que Julio sigue interactuando en muchas otras realidades paralelas con vos, ¿sí? En esta justamente él tuvo que partir, ¿sí? Pero en las otras sigue. Bien. Y esto también tiene que ver con esto de que nuestras almas vienen juntas desde mucho tiempo, ¿tiene que ver con eso? Claro, porque cada realidad se pacta también, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que se pacta? Siempre es lo cármico, ¿no? Bueno, vamos a trabajar, ¿qué es lo que tengo que desarrollar yo? Eso se arregla siempre, o se charla, o se acuerda con perdón que me están llamando, no sé si se escucha algo. Eso se pacta con el ser querido, ¿no? Bueno, a ver, yo en esta reencarnación voy a bajar como hijo tuyo, yo voy a bajar otra persona, yo voy a bajar como esposo tuyo, ¿sí? Son los acuerdos de alma, digamos. Exactamente, son los acuerdos de alma, ¿sí? Bueno, por ejemplo, alguien que falleció ya hace rato, bueno, dice, a ver, estoy observando a mi familia, a ver, mi hermana necesita una experiencia de vida para poder salir de ese lugar, voy a bajar y voy a renacer en un hijo de ella para ayudarla, porque tiene que tener una experiencia. Es así, es como si fuese una película esta realidad, así, es algo medio loco, increíble, increíble para la mente, a uno le cuesta creer todo esto. Obviamente, obviamente. es así. Y bueno, y el acuerdo con Juli fue que él tenía que partir, porque era su fe, porque él había decidido cuándo partir, no todos elegimos el momento, cómo y dónde, pero había un motivo, era el empujón que te daba para que vos despertaras y te empoderaras en vos, y mirá cómo lo hiciste, como te lo dijo él el otro día, no sé, es increíble verte, mamá, así, ¿no? cómo pudiste superar la realidad. Me hiciste llorar, me hizo, sí, me llenó el alma ese mensaje. Es que te llegó, te lo mandó, te lo mandó en el momento que estaba en el vivo, ¿te acordás que yo salí el otro día un poquitito? Bueno, te lo mandó en vivo, pero se ve que o no lo viste o no lo leíste, por eso él me lo volvió a remarcar y te lo volví a mandar, ¿no? Porque es como un orgullo tan grande verte crecer, sobre todo la cuestión que él marca es cómo ella está ayudando a tanta gente, cómo ella puede ayudar a tantas personas a poder ver lo que no pueden ver, ¿sí? Es por acá donde tenés que ir. Esto era lo que vos tenías que vivir en esta vida, es esto. Aunque yo no esté a tu lado, es esto. Yo igual sigo acompañándote, ¿no? Pero es esto, es ayudar a tantas personas, o sea, el plan fue muy exitoso y fue hermoso, ¿no? Yo sé que la parte humana tuya, Sil, sigue extrañando a tu hijo. Mucho. Hace esa transición uno puede ver las cosas totalmente diferentes, totalmente diferentes. Puede comprender muchas cuestiones con el dolor, que no puede ver más allá y no puede ver a nadie, solo puede ver su dolor. Entonces, salir de eso, uno tiene que ser muy valiente y tiene que tener mucha fuerza. su hijo te apoyó en todo momento, te apuntaló siempre, te apuntaló, porque el primer mensaje no fue que vos sabías para dónde ir, fue nada, que él estaba bien, ¿no? Pero después se fueron dando las cosas, se fueron acomodando las informaciones, porque yo digo que se acomodan las informaciones, ¿no? A medida, porque uno va transmutando, va cambiando, va viendo las cosas, y bueno. Sé muchos, muchas personas que se hacen registro hoy, la mayoría son estrellas. Ahí se le está cortando. Sí, sí. Se te corta, Sonia. Recordar, recordar a qué vinieron, a su misión, es despertar, es tomar conciencia. Por eso, la gente cuando llega a los registros es porque hay mensajes que no los reciben. Qué lástima. Bueno, no importa, no importa. Ahí va. Te estás yendo, Sonia. Vas y venís, vas y venís. Yo estoy quieta, che, yo estoy quieta acá, no me muevo. Es el internet. No importa, no importa. Seguramente hay tantos guías y tantos maestros y hay tanta energía que ahí es como que se va desconectando, pero no importa. Seguro. Seguro, seguro, seguro. Pero, el primer mensaje fue ese, ¿no? Que él estaba bien. Que él estaba en la sexta vacunación fue el primer mensaje que yo recibo de Sonia y de ahí fue una sucesión de mensajes hasta el presente. Él está como desesperado para decir, mi mamá, yo estoy bien. Sí, yo estoy bien. Yo estoy bien porque él tenía una necesidad muy grande de que vos salieras de ese lugar, del dolor, de la pérdida. Y el mensaje, el último. Qué lástima. El último, el mensaje, el último, ¿qué dijiste? Fue el que te seguía haciendo masajitos de la espalda, que lo sigas diciendo, que estaba ahí, que te estaba haciendo masajes, que te estaba apoyando, que se acariciaba tu espalda. Ay, porque siempre me acariciaba la espalda en el mundo físico. Sí. El hombre del ochento. Claro que lo siento. Sí, totalmente, totalmente. ¿Te fuiste, Vivi? Sí, se me desconectó. Tengo, no sé, se fue. Después me conecté y estaba escuchando. Mandaba solicitud, pero... Sí, recién la vi. Está... Pero me vino bárbaro porque tengo al niño que se rateó hoy porque con el consentimiento de la madre. Está bien. Es sano. Sí, bueno, estábamos, estábamos los dos muy cansados. Cada uno había hecho actividad que nos cansó. Era necesario. Así que estaba acá y, bueno, estuvo bueno porque tenía hambre, así que picoteamos un poco. él picoteó un poco. Estaba pensando en esto, de este mensaje que nos da siempre, Sil, cómo Juli se ha ido manifestando, ¿no? A través de, en este tiempo, a través de Sonia y a través de otras cosas que has registrado. y es un mensaje que, además de que contás tu experiencia, para aquellas personas que están pasando por este momento, sea con un hijo o sea con cualquier persona que haya tenido un vínculo de amor y que está mal y que está angustiado y que está angustiada pasando por un duelo. Porque yo supongo que este mensaje con el que apareció Juli primero del, estate tranquila porque está todo bien y es por acá y no por allá, creo que es el mensaje, ¿no? Que nos transmiten nuestros seres queridos que no están acá en este plano. Bueno, entonces, poder como tomar nosotros ese ese mensaje y esto que vos, que yo siempre te digo que que nos enseñás en este caso a través de tu experiencia y poder tomar eso y entonces en la situación en la que nos encontremos tener la certeza y confiar que es por ahí. para estar más tranquilos, ¿no? Para poder estar más en paz con el dolor porque el dolor como vos decís no se va, no sé cuándo se va. El extrañar, ¿no? El extrañar la necesidad que uno tiene, siente de tenerlo ahí y sus cosas y así. Pero pero si nos podemos apartar un poco de ese de esa sensación física que nos queda, bueno, tener la certeza de que hay algo mejor que están acompañándonos desde la sabiduría. Es un regalo, un regalazo. Poder entenderlo desde ese lugar, ¿no? A través tuyo porque tuviste esta experiencia, estás teniendo esta experiencia y tenés un montón de gente que te está acompañando y tenés la valentía y la sabiduría de poder enseñar con esto y poder comunicarlo. Pero esto que te pasa a vos yo creo que nos pasa a todos, nos va a pasar a todos con nuestros seres queridos porque es así. Sí. Por supuesto que la pérdida de un hijo es de otro nivel, es de otro nivel. pero bueno, tener la la certeza la certeza de que sí hay algo más y que están como vos decís desde la luz pero realmente desde la luz no como un cuentito que nos contaron realmente. Entonces decís yo me siento orgullosa, tranquila y en paz porque tengo este guía que con todo su amor me está señalando el camino. Es fabuloso verlo así. ¿No? Y vos muy sabiamente estás haciendo esta transformación y la estás comunicando. no sé no sé si me explico. Total, muy claro. Es lo que nos sirve. Bueno, cuando vos dijiste volvimos a reconectarnos con Vivi era eso. Yo te escuchaba y me empezaban a cerrar y a cambiar ideas, ¿no? Porque uno dice salí de ese lugar así es tan fácil. No es fácil. No, pero tenés que salir de ese lugar te dicen, ¿no? Tenés que salir de ahí. Salí de ahí. Bueno, no sabemos cómo. Esto sería una herramienta. Teniendo, salís, pero teniendo la certeza de que hay otra cosa. De que eso que vos tenías ahora lo tenés en el alma. Exacto. Entonces, es por ahí. Porque como que hoy se usa mucho salir, desenojarte, dejá de sufrir, no llores. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos? Ah, sí, es muy fácil. Es muy fácil. ¿Y cómo se hace? Bueno, esta es una. Va a llegar al momento de hacer el clip en el momento que esté preparado en realidad. Por más que les pasa que hay veces que hay alguien que está mal y uno quiere hacerle... Se corta, Sonia. Se le va a cortar. Acá tenemos una pregunta de Frida Creaciones. Sonia, siempre tengo dolor de espalda. A veces creo que tengo una carga y tiene que ver mucho con eso. No sé, puede ser. No sé. Sí, puede ser eso, puede ser alguna cuestión emocional que esté pasando. también lo que está entrando, si también lo estaba pensando. Sí, 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 puede ser también. Sí, acuérdense que tenemos entonces los dolores te fuiste. las memorias kármicas, ¿sí? De nuestros ansios. Memorias. Entonces, el trabajo de la luz, el eclipse, los flashes, todo está siendo para que seamos purificados, ¿sí? Para que podamos soltar. Pero no es tomo sol y me purifico, no, tenemos que ser conscientes, sentirlo y liberarlo. ¿Se entendió? ¿Se escuchó? Sí, perfecto. Sí. Entonces, no es, sí, viene el eclipse o viene el portal para limpiarnos, para, bueno, tomo mate y me como un sándwich de mortadela acá en el sol para que me limpie, ¿no? Si fuese tan fácil, bueno, pero, hay que tomar conciencia. Como lo que oí alguien me decía, ah, pero no es fácil. ¿Qué te está diciendo que sea fácil? Pero está en cada uno entender su misión de vida, por qué está acá y para dónde ir. cada uno tiene el libre averiguo para elegir qué hacer de su vida. Total. Si quiere hacer lo que vino a hacer como misión o si quiere echarse a tomar sol y comer su choripán, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero también eso tiene que cambiar a nadie. Sí, Si te están beneficiando tus guías, por acá, por acá, por acá, y no lo escuchás, bueno, van a pasar cosas en tu vida que te van a ir guiando. Hay ruidito. Bueno, chicas, un pito tenemos. Maravilloso todo lo que han compartido. Vivi, gracias por tus palabras tan hermosas porque realmente habla tu alma y deseo de corazón, de corazón que te animes, te animes a tus vivos y a que vayas formando tu propia comunidad. Gracias. Siempre vibrando en amor y Sonia, bueno, Sonia ya tiene su comunidad, está de a poquito, pero bueno, lo que tiene que hacer es animarse, voy a activar los comentarios, animarse, animarse, tiene Sonia que abrir esa cámara y empezar a comunicar Sonia porque tenés tanta sabiduría, tanta sabiduría y estás ayudando a tantas personas, a tantas personas, así que personas como Sonia, personas como Vivi hacen tan bien que abren su alma y su corazón. Somos espejos, somos espejos, no te olvides, vos me hablas a mí pero también sos vos misma, somos espejos, todos somos espejos, vos también estás en este camino y para ayudar a muchos y lo estás haciendo y lo estás logrando, es tu misión y por eso te sentís tan bien y tan confortable en ese lugar y la energía que vivís y que tenés. Sí, como siempre decimos, Juli, el otro día te decía yo ahora es como que si bien está esa parte humana, es extrañar, eso es cosa totalmente aparte, porque tengo mi parte humana, soy humana. Y como decías, también me enojo, también pego algún grito, también discuto, y nada, es mi parte humana, ¿no? No estoy 100% aquí, pero yo soy un ser humano común y corriente, como nos sos vos, como nos vive, como nos somos todos, pero lo bueno es eso de volver y de poder conectar, ¿no? Y yo siento ahora, a pesar de, siento mucha fuerza, siento mucha energía, siento esta presencia de Juli en mi vida cada vez más marcada, cada vez, como te decía, más en misión y cada vez más focalizada, ¿no? En mi propósito de vida. Y lo siento, lo siento acá muy, muy, muy fuerte recién ahora, ¿sí? Cuando vos decías despacito tenés que ir saliendo, pero bueno, fue necesaria la noche oscura del alma, fue absolutamente necesaria vivir esta noche oscura del alma como la de Fénix que resurge de la ceniza y esto es, yo creo que, creo o no, tengo la certeza de lo que Juli y mi guías y mis maestros espirituales quieren, que el mensaje es este, sí se puede, yo lo resumo así a la criolla como digo yo, sí se puede, si yo puedo, vos podés y sí se puede, sí se puede y cada vez lo tengo, lo tengo más claro y vos, como digo yo siempre, Juli me dice, si vos podés mamá, otros también pueden y eso es lo que vos tenés que comunicar y acá estoy. Exactamente, exactamente, bueno, bueno, gracias chicas, gracias, gracias chicas por, a ustedes, a ustedes, ahora lo voy a dejar guardado, después lo voy a descargar y lo voy a poner en mi canal de YouTube y se lo voy a compartir, así que bueno, gratitud por ser parte de mi vida, de este nuevo atardecer de la vida y honraron nuestra presencia acá, la presencia de ustedes honraron este vivo con tanta sabiduría, gracias, 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 gracias por estar aquí y ahora leo algo que es muy cortito que dice, no sé, habría sido, encontré, llegamos sin nada y nos iremos con nada, excepto lo vivido, lo compartido, lo amado, lo bailado, lo cantado, lo reído y disfrutado, todo lo demás es prestado, a vivir la vida, gracias mi querida, gracias Sonia, hasta cada momento, gracias comunidad. Chau, chau.